¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube y panas de YouTube? Hoy estamos aquí con un nuevo video para este pequeño canal mis panas Y si, como están viendo en pantalla mis panitas Estamos otra vez con Dark Deception mis panas Y se preguntarán que por qué tengo o muestro la mitad de la cara mis panas O sea, no completamente obviamente como están viendo mis panas Pero pues dije, vamos a sacar un poco de la rutina lo que hago mis panas Y pues yo creo que así como les estoy diciendo ahorita Yo creo que ahorita, pues está bien Aparte de que ya cuando la muestre completa va a ser que a los Le voy a bajar a los 8500 suscriptores Voy a mostrarla ya completa Obviamente cuando tenga los gameplays en computadora como ahorita mis panas Pues bueno, van a estar viendo mi cara así mis panas Pero si será la primera vez que muestro la cara en el canal Obviamente Pero bueno mis panas Hoy le toca el capítulo 2 de Dark Deception Como están viendo ahorita Y ahorita estoy batallando demasiado para hablar por esta madre que traigo aquí Así es mis panitas, es de Panteón Rococo Fue lo único que encontré y miren aquí tengo mi micrófono No espero no haberlo tapado en todo esto Pero bueno mis panas Ya estamos en el capítulo 2 de Dark Deception En el capítulo anterior, pues aquí arribita se los estaré dejando como quiera en la tarjeta de descripción Pero bueno, en el capítulo anterior nos quedamos en los negocios monos mis panas Y como eran esos negocios monos, pues de que si logramos pasarlos obviamente Y de que pues ahora le toca como están viendo a esta niña desgraciada que estoy viendo en pantalla Que tiene una risa maquiavélica mis panitas Y pues bueno mis panitas, si miren también Otra cosa es que tengo estos tatuajes de aquí Y pues bueno mis panas Próximamente me voy a hacer uno acá Pero bueno Vamos a empezar ya con este gameplay Sin antes decirles Que pues ya saben que así unos de miembros del canal Pues estarán Teniendo los stickers Personalizados en los en vivos mis panas Y que si sigan el instagram oficial del canal mis panitas Pues estarán apareciendo como saludo especial en el siguiente gameplay mis panas Es raro porque o sea nunca había hecho esto de estar viendo la cámara y estar viendo el juego Así que a ver como nos van a este primer gameplay en lo que me acostumbro mis panas Pero bueno vamos a empezar Vamos a darle en continuar mis panitas Ahí está la voz de la mamazota Ya sabemos que la mamazota es una milf Ya Ok se supone que nos quedamos en el capítulo 2 Y este capítulo 12 Se ve desquiciado O sea se ve maldito por así decirlo 8 piezas más Preparado para otra pesadilla Para las que tú quieras mami Ah cabrón miren Yo creo que ya se abrió ¿no? Miren Ah perfecto ya se abrió A ver Ya no tienes nada más que decirme mamazota Pues al parecer creo que no mis panas Así que Pues bueno vamos a entrar ya al portal que mágicamente Aparecen aquí que parecen los Locke of Strange cuando hace su mamada Pero bueno vamos a empezar mis panas Malak bloqueó la entrada No creo que le caigas bien Yo no le caigo bien a mucha gente Necesitarás solicitar a una mana para pasar esa barrera Menos mal que estoy aquí para ayudarte Ve al altar Puedo desbloquearte el poder De aumentar tu velocidad por un periodo de tiempo Ok O sea todo esto yo creo que nos vamos a tener que regresar mis panas Así es Nos vamos a tener que regresar Se abrió esta madre Y miren Ah curiosamente se activó esta madre de ahí A ver vamos a ver Ok 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 nos dieron esta madre que es de speedbust Como están viendo Es de velocidad nada más Y bueno A ver Ok Lo mejoré dos veces al parecer Pero ya no puedo mejorarlo a una tercera Ok Y ring al altar Usalo con cautela Y no me lo agradezcas Ya lo resolveremos más tarde Y la forma que tú quieres que te agradezca Mamazota Yo estoy complacido de hacerlo A ver Entonces miren Ya se activó esta madre O sea yo creo que ya podemos entrar al capítulo sin pedos A ver es que el pedo es como lo activo A ver vamos Ok así no puedo pasarlo A ver como se activa esa madre Ah ya 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 Ok es con E Ah si miren pues aquí lo tengo que idiota A ver Creo que si dice o sea creo que A ver aguanten No no puedo De hecho los puedo activar nada más una vez Como están viendo Como que recarga poquito O sea no los puedo activar mucho tiempo A ver Ahora sí Ok ya ya entré Ya entré sin pedos Escuchan voces mis panas Ya sabemos que Entrando ahí Vamos a mamar Pero ni pedo Somos hombres Para eso estamos aquí Ok ya está la niña No sé que sea Pero parece una niña Es difícil hablar con esta madre Mis panas Siendo sincero Si es muy difícil hablar Ah le pegué el micrófono Eh Elementary Elby Lo que Escuela Escuela Maléfica Le podemos poner No eches de menos Tus días en la escuela Después de todo Fue la última vez Que fuiste Inocente Tienes razones En esa En esa parte La mami Tienes razón A ver Ok No hay más cosas Yo creo que si tenemos que entrar A Lo que estamos viendo acá Ah otra barrera Perfecto Ya sabes que hacer Ok Creo que con e Hacia wewe Ok ya Ya sabemos que con e Podemos hacer Como flash Ah cabrón Tengo Tengo activado Se madre todavía Mis perros están ladrando Y no sé por qué Mis panas Ahorita veo Pero bueno Ok Ahora tenemos que Obviamente tenemos que pasar Esta puerta Sabemos Miren Aquí ya tenemos los cristales O sea sabiendo que Ah fueron truenos O sea sabiendo que Pasando esa puerta Que tenemos aquí enfrente Vamos a mamar Mis panas Porque ya nos espera Una niña desquiciada Adentro Así que pues Ni pex Vamos Ok Esto parece como un teatro O sea algo así Y miren Ahí se escuchan Mis perros Mis panas Ok Ok Una cinemática A la verga Ok O sea nos está recibiendo Ah Quiere jugar conmigo A la culera Unos momentos después Ok Después de cerrar Con esa cosa Porque parece que la escuela Vuelve a abrir Se está laggeando Mis panas A ver Ya después de configurarlo Un poco Mis panas Vamos a ver Si ya se puede Porque miren O sea como que Si se laggeó Un poquitillo Pero yo creo que No es impedimento Como de disfrutarlo Mis panas Ok No ya no se laggeó Ya no se laggeó Que bueno Pero a lo mejor Se van a ver piteros Los gráficos Así que pues Ni pedo mis panas Es una por otra Y miren Aquí ya empezamos Aquí ya tenemos Un cristal Enfrente de nosotros Pero sabemos Que si agarramos uno Ya la niña va Ni por nosotros Pero ni pedo Vámonos Ok Vamos a empezar A agarrar los cristales Ok Aquí hay una barrera Obviamente ya sabemos Que tenemos que hacer Vamos 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 Ok Ahí se supone Que ahí viene la morrilla Ahí viene la morrilla Ábrete maldita puerta Este nivel va a estar Más difícil Mis panas Porque tenemos Que abrir puertas Ok 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 Vamos Por acá Vamos Por acá Ahorita no voy a ver Tanto el celular Mis panas Porque Ya sabemos Que la morrilla Está atrás de nosotros Porque ya se escuchó La música De persecución Ok Encontré una sala Misteriosa Pero que You can't run Ok Ya se escucha Vámonos 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 No me quiero quedar parado No quiero que me agarre La maldita A ver Vámonos Creo que aquí Nada más es una No como el de los monos Que eran varios Creo que es lo bueno aquí Que nada más es una Ok Vamos por esta A todo esto Nos faltan Doscientos cuarenta y cuatro Cristales Ay cabrón 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 Ah Pendejo Pendejo Pendeja Ok 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 Ya vi O sea Tenemos que Como quien dice Activar el turbo En esas situaciones Ok Ya vámonos 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 A ver Está laggiándose Ya vamos Ok Ok Aquí en estas situaciones Es cuando tenemos que activar el turbo Mis pana Ah maldita sea Corre Ok Aquí no vamos a librar Nada más corriendo Así como los monos Aquí si tenemos que activar el turbo Entonces Cuando escuchemos a la morrilla Pues activamos el turbo Mientras tanto Pues no lo voy a desperdiciar Ahí está Ahí está Ahí está Aquí las recomendaciones Que nos hicieron Es que la morrilla Puede escucharnos Abrir las puertas Una tumba sin nombre Debe ser la tuya Ah Viste la verga Ok Sabemos que en cuanto Oiga Espéreme 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 Ok 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 Escuché la morrilla Por eso activé el turbo Eh Ábrete Maldita puerta Carajo Aquí está el altar No pensé que estuviera No pensé que estuviera Aquí tan rápido Vámonos por acá No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Y ahí viene la morrilla No puedo Ahí viene Ay cabrón Correle 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 No te quedaste atorado Pidejo Te quedaste atorado Cabrón No mames Piche morrilla Y miren Están ladrando mis perros Aguántenme Mis panas Ya después de callar a mis perros Pues ya estamos otra vez aquí No sé por qué se agarran a ladrar ahorita Mis panas Pero bueno Ya nos faltan 206 O sea Todavía nos faltan varios A decir verdad O sea A decir verdad Todavía nos faltan muchos Mis panas Ok 204 Que no hay mucha diferencia Pero pues ya Por lo menos es algo Mis panitas Ok vámonos por acá Perfecto Ok agarré el camino Correcto mis panas A todo esto nos faltan Puta madre Ok por acá A todo esto Ay espérame 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 mis panas Porque la maldita venía para acá La maldita venía para acá Puta madre Ahí se quedó atorado el cabrón Ahí viene La escucho La escucho La escucho La escucho La escucho Ah pinche morra Que les dije Ahí estaba la culera Ahí estaba la maldita culera No puede ser mis panas A ver morrilla Somos tú y yo Somos tú y yo Morrilla Somos tú y yo Morrilla O sea No me tienes que vencer Me faltan 198 Que me faltan muchos todavía Así que vamos a meterle huevillos Vamos a meterle huevillos Vamos a meterle huevos Porque si no Pinche morrilla Nos va a matar Nos va a seguir matando Es que miren Aquí hay Pero no sé cómo entrar Ok Vamos por acá Ok Agarré ya uno Perfecto Ya agarré uno Creo que viene 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 para acá La puta Creo que viene para acá La maldita puta Puta madre Correle Correle Bien detrás Bien detrás Escucha Escucha puta Muévenle Es que miren Aquí Ok Creo que es aquí Aguiui Puta Es que se atora El puto Mira Cómo verga se atoró Cómo verga se atoró El cabrón Y sí A ver Esperen Es que no Cómo entro aquí Allí viene 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 la puta Allí viene la maldita Corre 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 Allí viene No Me voy a matar Mis panas Suami no lo va a lograr No No Allí viene Ya Está atrás Está atrás Está atrás Carajo Está atrás La maldita Miren Aquí Voy por ellos Voy por ellos Miren Ahí hay uno especial Ahorita voy por ellos Ahorita voy por ellos Ahí hay uno especial Ni siquiera sé si me veo allí Mis panas Bueno Como quiera voy a tener Mi de esta chiquita O sea No lo voy a poner En todo el gameplay O sea A mi cara en todo el gameplay Y no va a estar Vamos por la especial Vamos por la especial Tu puta madre Ahí está la culera Ahí se escucha La maldita No me puedo ir Hasta que venga Ah carajo A ver Vamos a esperar Un instantito Mis panas Para ver si Llega la maldita Déjenme acomodo esto Porque ya me está calando Ahí viene Ahí viene Mírala 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 Corre 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 Se quedó atorado No No puede ser No puede ser Se quedó atorado Mis panas Ya después de otro rato Estar Pues aquí Navegando Se puede decir O estar corriendo Como idiota Pues aquí tenemos Otro cristal Puta madre Este se queda atorado Aparte de que Tengo que estar viendo La pantalla Y esta pantalla Ya tengo que ver Dos pantallas Ámanos por acá Perfecto Ya todo esto Nos faltan 158 Mis panas Ahorita veo La pantalla principal Ok Pues es que Hasta eso Mis panas Si está medio Complicado Escapar De esta Maldita Porque Si es una Desgraciada Lo que da Miren Ahí hay uno A ver Que más Que más Que más Y es que van Apareciendo Fíjense Miren No me aparece Ninguno En el mapa Hasta que agarre Este Esas son todas Las gemas Aquí Pero son Solo en la mitad No manches Como que la mitad A ver Corre Ah ya Fue la zona Donde fuimos Ahorita Mis panas Fue la zona Donde fuimos Ahorita A ver Aguanten 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 Miren Aquí tenemos Al mono Ahí está El maldito mono Que hace rato En el gameplay Anterior Nos mató El desgraciado Vámonos Por acá Bien Miren Aquí está La parte Principal Exactamente Ah No puede ser Aquí estamos En lo que es Verdaderamente Bueno Aquí está La otra mitad Mis panas Escuchan Pasos Escuchan Pasos Aguanten Inves Y ya Me lo Gaste No manches Ah bueno 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 Al menos Tiene la barrera Al menos Está la barrera O sea Tengo que romperla Así que Tengo que Esperarme Un poquito Para Pues romper Esa barrera Mis panas Ah Este juego Está demasiado Cabrón Bueno La morrilla Es la cabrona O sea Este juego No está cabrón La morrilla Es la cabrona Mis panas No No me esperaba No me esperaba Ok A la verga No No me enseñes Nada No me enseñes Nada Morrilla Ok Nos dijo Que ahora Los van Si ya Es lo que Realmente Puede hacer Ya se Escucharon Muchas Más Voces Entonces dice Ok Ok Dice que Sus víctimas Ahí había Unas manos Golpeando Esa pared Pero dice Que las Preparado O no Ahí voy Dice Pero bueno Lo que le estaba Diciendo Es que O sea Nos estaba Diciendo La mamacota De que Sus víctimas Las hizo Como muñecos De peluche Ok Enemigos Revelados Perfecto Con eso Estoy Perfecto Con eso Ya me tiran Un paro enorme Como no tienen Idea Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí se va El puntito No Mames No Mames No Maldita sea Es que Como se queda Atorado Mis panas Esta ya La he vencido O sea Esta ya Tenemos que Hacerlo Mis panitas Porque Miren Acá hay otros No puede ser Si vieron Eso Si vieron Como apareció No puede ser Como es Como es Eso Posible Maldita Desgraciada Mis panas Esto no se va A quedar Así Mis panitas Esto no se va A quedar Así Tengo Que vencerla Ahí viene Ahí viene Se escucha Que ahí viene Ahí se escucha Ahí se escucha La maldita Ok Tenga 45 45 Quedan Ahorita Los veo Ok Ok Me faltó Uno Que imbécil Que imbécil Me pasé Uno Era del otro lado Era del otro lado Por acá Perfecto Vámonos 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 Aquí es donde Está Aquí están Todos los que me faltan Aquí están Todos los que me faltan Mis panas Ok Vamos Vamos a hacerlo rápido Porque acuérdense Que esta culera Si Sabe Donde están Las Las Cosas Puta Madre Me quedé atorado Ahí estaba Creo No sé No sé No sé No alcance A ver Bien A ver Vámonos Vámonos Carajo Carajo Ya mero Mis panas Ya mero Ya mero Ya mero Ya mero Ya mero Ya mero Espero que no me salga La cara La maldita Desgraciada Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba Escuchaba Escuchaba Muy cerca Escuchaba Muy cerca Miren Ahí está Ahí está Haciendo su desmadre Con las sillas Pero me vale pito Creo que estaba Atrás de mí Corre 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 Ok Creo que Nada más Me faltan Las que están aquí Creo que Me faltan Todas estas Que están aquí Mis panas Ya 9 8 7 Ok Perfecto Perfecto Aquí le voy a meter Turbo Ok Ya no me faltan Dos Ok No Maldita Maldita Cuando me faltaba Una No puede ser Maldita Cuando me faltaba Una Desgraciada Mis panas Ya Vamos a acabar Este nivel Ya no nos Falta una Tenemos que irnos Por acá Por acá Me voy Por acá Me voy Hasta por acá Ya lo vamos A acabar Ya lo vamos A acabar A ver Miren Aquí Está Aquí Está Aquí Está Perfecto 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 Ok Vamonos 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 Ok Maldita Hija De su Pinche Madre Hija De su Pinche Madre Ah Maldita Bueno Al menos Ya Regresar Tienes Que implemented Para allá Irnos A la verga. Ok, esa acá, vámonos. Vámonos, vámonos, atrás, vámonos, atrás. Ok, ok, ok. ¿No le gustó que la completáramos? O sea, no le gustó que la completáramos. Ay, ya, güey, güey, ya, la verga. ¿Qué? ¿Qué? No, ah, me tengo que re... No sé qué peca. Ay, ahí está la desgraciada. Ok. ¿No quieres ser mi amigo? No, la chile de como mamadas, como tú no quieres ser tu amigo. Ok, dice que se va la persona, gracias. Ay, se va parada. Papá también. ¿Quién es su papá? A la verga. A ver, aguanten. A la verga, córrele, córrele, cabrón, córrele. Córrele, córrele, córrele. No sé pa' dónde me tengo que ir. Puta madre, córrele. Ahí se escucha el cabrón. No mames, hijo de su puta madre. No mames, hijo de la verga. La verga, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Es que se atora el puto. Si me muero, ya le dejamos aquí mis padres. Si me muero, le dejamos aquí. Si me muero, le dejamos aquí mis padres. ¿Por qué no? No voy a estar pase y pase las cosas. Ok, portal, portal. Ok, perfecto. Ok, ok, ok. ¿Pá dónde? ¿Pá dónde? ¿Pá dónde? ¿Pá dónde? Me mata. No, ya, ya, la verga. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Se buggeó. Se buggeó, pero mírenlo. O sea, el cabrón está aquí. O sea, mi muerte es inminente. O sea, ya no tenemos más que hacer mis padres. Volví a caer en la misma trampa mis padres y me la volví a pelar, pero miren esa cara. Miren esa cara de puto. Ya, vamos a asumir nuestro. Vamos a asumir nuestro destino. Pensé que la había opuesto a la puerta, pero vamos a asumir nuestro destino mis panas, ni pedo. Voy a ver si puedo escapar. No, no pude, no pude, no pude mis panas, ya. Vamos a dejar este gameplay hasta aquí mis panas. Y bueno mis panas, vamos a dejar este gameplay de Dark Deception hasta aquí mis panitas. No pude con ese desgraciado del maldita ni con la niña. Se me hizo más difícil este nivel que el anterior. Pero bueno mis panas, vamos a dejar este gameplay hasta aquí. Pues bueno, como les dije al principio del video, espero que les haya gustado este video, que lo quise hacer un poco diferente a los demás. Y pues bueno, ya saben que si es así, pueden dejar su poderesísimo like, suscribirnos a este pequeño canal, activando las notificaciones para hacer una comunidad mucho más grande mis panas. Y pues ya saben que aquí abajo en la descripción les estaré, ay perdón, les estaré dejando mis links de Instagram oficial, de TikTok. Y como les dije al principio, si siguen en Instagram oficial, pues están apareciendo en el siguiente gameplay mis panitas. Y pues bueno, no se olviden tampoco de hacerse miembro del canal porque pues están apoyando a hacer videos como este mis panas. Y pues ya saben que pues estarán apareciendo como saludo especial y aparte de que tendrán los stickers exclusivos del canal mis panitas. Y pues bien mis panas, ahora sí, sin nada más que decir, hasta luego.